El gobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera, desatendió la invitación del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada para asistir a la reunión ordinaria quincenal a fin de abordar temas como la aplicación de recursos del Fondo Metropolitano de la Laguna desde el 2014 hasta 2016. Aunque el mandatario estatal comisionó a Sergio Martínez Villarreal, expresidente del CLIP, como representante, el empresariado le dio las gracias, porque de acuerdo con Juan Antonio Cifuentes Serrazas, presidente del CLIP, dijo que la invitación estaba hecha al gobernador de Durango y no a un representante.